En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando estas toallas húmedas Enseguida, América Pava Hemos venido trabajando junto con la policía, el ejército y los organismos de socorro en nuestro municipio para dar un plan de seguridad en este fin de año, lo que es el 31 del primero Creemos que ha sido muy positivo el balance que tuvimos del 24 al 25 donde la comunidad pradereña se comportó tuvimos los controles respectivos sobre lo que es el decreto de la restricción de motos como también el decreto de lo que tiene que ver con la utilización y la manipulación de la pólvora donde pudimos tener unas noches tranquilas sin tanta explosión, sin tanto producto bélico y que esto nos da la seguridad y la tranquilidad de que los niños, los jóvenes y los adultos no van a estar pasando una navidad triste en los hospitales o en los lugares de salud Este plan de seguridad que hemos nosotros implementado para lo que es el 31 del primero va a estar ya con los organismos de socorro van a estar el hospital San Roque con la doctora Cintia Presto va a estar bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil también coordinador de gestión de riesgo al de Mar Molina la policía del ejército, la Secretaría de Salud y el gobierno y también tránsito en lo que tiene que ver con todo el esquema de seguridad, de tranquilidad vamos a estar en controles permanentes que nos va a dar a nosotros que la comunidad sienta la tranquilidad yo creo que estas fiestas tienen que ser de unión familiar, de amigos pero con el respeto, con la convivencia que debe existir y eso hasta ahora lo hemos realizado Años viejos, ¿cómo se va a controlar esto? Pues esto ya le toca al ejército y la policía ellos van a hacer unos operativos y unos controles especiales este año están prohibidos y ojalá la comunidad entienda que esto hace daño los mayores efectos de personas en los diferentes municipios en las diferentes ciudades, en los hospitales se presentan quemados por pólvora, es por los años viejos vamos a pedirle a la comunidad plaguereña que por favor se abstenga de hacer este producto ¡Gracias! ¡Gracias!